Es que como no se ve, o sea, ya pensé que sabe más cerca de ti. Mira. Otra vez que vine, estabas atrás, casi no se veía. ¿Sí? Mientras... Ahí está. Ahí está. Está viendo el musaín. Ahí está. Ahí está. Está viendo el musaín. Ahora es el mus Radio. Eso es el mus下oles. ¿a ese sitio? ¿no? ¿se reforó donde se reforó ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.